Hola, ¿cómo está? Hola, bien. Y ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ficaela Mata. ¿Cuánto haces que corres en la carrera? 10, 11 años. She's been driving for 10, 11 años. ¿Cuál fue tu mejor momento en la carrera? No, no tuve. I don't know. Es muy difícil. Los chicos anduve bien, pero bueno, ya la competencia es así cada vez. Yeah, on the mini-matches, I had a lot of experiences, but now it's getting really hard. Right. And you told me your car number is 67. Mi número es 67. Igual cambia todos los años. It changes every year. And what is the lowest car number you've ever had? ¿Cuál fue el más bajo de todos? 50. 50. 50, very good. Excellent. So, you're going to be my favorite driver when I go to the racetrack on Friday night. Vas a ser su favorita cuando vayas a ver los carreras de la carrera. Bueno, muchísimas gracias. Thank you very much. And I'm going to have a special video on my YouTube channel, and it's just going to be pictures of you in your car and our interview. Va a tener un video especial para de su canal de YouTube. Ve tu video especialmente y con todos en la carrera de YouTube y con tu post. Bueno, entonces le vamos a mandar contenido y vamos a intentar hacer lo mejor posible. She's going to try her best to make a great race. Sounds good. I'm sure you will. And we'll do more of this when I see you on Friday night. Suena perfecto. Y vas a hacer más esto cuando te vea el día más tarde. Buenísimo. Thank you very much. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la. Goodbye. So, I want to ask this engine builder here who's taking me on a tour of his shop here in Argentina. What does he think about electric cars for the future? Dice que está dando un paseo acá por el taller mecánico, que le gustó mucho. Y que... ¿Qué opinas sobre los autos eléctricos con el futuro acá en Argentina? ¿Cómo te va? ¿Eh? Buen día. Antes de todo, gracias por la visita. Yo creo que va a ser el futuro. Decí lo que pensabas. Pero va a faltar unos cuantos años todavía para que llegue a la Argentina. Ya están comenzando a entrar ciclomotores y algunos vehículos ya hay nacionales eléctricos. Pero todavía va a estar el motor, el ciclo, como decir, todavía por muchos años. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Gracias amigo. Gracias a vos también por haber venido y felicitamos. Ahora tenemos que hacer otra entrevista aquí. ¿Estás emocionada de correr este domingo? ¿Qué es tu estrategia? ¿Qué vas a hacer para ganar la carrera? Voy a festejar mucho. Mucho. ¿Está fuerte? ¿Está fuerte? Sí, es una velocidad fuerte. Sí, sí, sí. ¿Cuánto? 80, 90 kilómetros. 80 o 90 kilómetros. Muy bien. ¿Y tiene otros fans de los americanos? ¿Tienes otro admirador de Estados Unidos o el primero? El primero. Creo. I will get some more people to cheer for you. Dice que te va a tener más gente allá. Oh, buenísimo. O voy yo. When I go to the track on Friday night, everyone who's sitting around me, I will get them to be your favorite driver. Dice que va a decir que sos su... Mañana va a decir que sos su... Mañana va a decir que sos su piloto favorita. A toda la gente que sos alrededor. Buenísimo. All right, it'll be fun. See ya. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo va señor? Buenas noches. And what is your nombre? Nicolás Macasaga. Nicolón. Okay. And what car number do you drive? ¿Qué número 3? El 26. 26. And so you're in the top 20 right now for the season. Top 18. En esta temporada. En esta temporada, estamos entre los 18 del Brayor. Okay. And who's your sponsor? Your main sponsor. ¿Quiénes son los responsores que los habíamos nombrado? El sponsor de Repuestos Viete. ¿Qué más? Acá te hace la entrega. Tengo la entrega de la firma de Repuestos Viete. Una remera para... Una obsequio para usted. Una obsequio para usted. Thank you very much. That's very nice of you to do that. ¿Qué sponsor? It's for you. Uno de los sponsors te hace el obsequio de una remera. Otra de las publicidades de Santi y ratificaciones y pasta Bruno. Gracias. And so, tomorrow night, what's your strategy? Mañana noche, what are your expectations? The idea is to come to this championship, trying to add and make a good job. And continue to lower the numbers, which costs a lot. Okay. And do you race any place else besides this track here? Does he race anywhere else besides... He ganaste alguna de las caras para llegar a este año. En este año no. Hace dos años atrás sí, ganamos una fecha del estival. Que por ahí no... No nos dio por entrar en el playoff. Pero bueno, es algo que tenemos en el hombro. Que es difícil ganar una fecha acá en el estival. Okay. Que le va a gustar mucho el espectáculo. All right. Thanks a lot for taking the time to talk to me. I appreciate it. Yeah. Gracias. Thank you. Hola, ¿cómo está? Bueno. Muy bien. Realmente muy contento por estar acá con toda esta gente. Creo que es un lindo circo, un lindo parque. Y se pone muy lindo con todo este público. Es un placer estar aquí con todas las personas. Y con él. Gracias. Es muy bonito estar aquí. Tu carro número 3, ¿no? 3. Trace. El número 3. Sí. Tenemos el número 3 en este campeonato. Creo que con un buen funcionamiento y venimos bien. Tienes una buena competencia. Y vos tenés el número 2, ¿no? Sí. Tienes el número 2 en este campeonato. Y es el... Muy bien. Y tú eres campeón pasado, ¿no? ¿Ganaste alguna carrera? Sí, ganamos dos carreras en este campeonato. Ganamos dos. Y el último... El año pasado fuimos los campeones también de la categoría. ¿Cuál año fue? El último año fue uno de los campeones. Y en esta temporada ganó dos carreras. O dos carreras. Ok. En América, hay un muy famoso driver, Dale Earnhardt Sr. que tiene el número 3. Y su número 3 parece justo como tu. Dice que en América hay un corredor que tiene el número 3. Y tiene mucha suerte ese corredor. Así que te va a dar mucha suerte ahora. Bueno. Ojalá así sea. Realmente somos muy fanáticos siempre de los milles de afuera. Se mira mucho. Así que bueno, es lindo que nos cuenten esto. Él es un gran fan de los milles de América. Y espero que mañana será una buena carrera. Creo que sí. ¿Sabes dónde comenzarás mañana en la carrera futura? ¿O aún tienes que saberlo? Sí. ¿Sabes más o menos mañana cómo vas a estar? ¿Si estás ansioso? Sí. Estamos un poco ansiosos más que nada. Nosotros tenemos mucha fe sobre lo nuestro. Pero en la última fecha sufrimos un golpe muy grande. Y tuvimos que hacer un auto totalmente nuevo. Es cero kilómetros. Lo vamos a estrenar mañana. Entonces realmente tenemos un poco de incertidumbre. Sí. Tenemos un nuevo carro para mañana. Nunca he driveado antes. Y hay una ansiedad para estar mañana. ¡Wow! Y espero lo mejor para mañana. Suena bien. Bueno, te deseo lo mejor para mañana. Sé que te deseo lo mejor para mañana. Bueno, muchísimas gracias. Y obviamente agradecerte a vos por estar acá. Venir a ver nuestro espectáculo. Y bueno, ojalá que mucha más gente que venga también a verlo. Estoy agradecido por lo que puedes escuchar. Y espero que más gente ven a ver esto en Vallablanca. Bueno, lo voy a compartir en YouTube y en Facebook para que gente de todo el mundo venga a Vallablanca. Bueno, muchísimas gracias. 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 Good luck. Gracias. Take care. No yo hablo espanol. Pero, ¿qué es tu nombre? Juan Cruz Rodríguez. Juan Cruz Rodríguez. He's in the playoff. Yes. He's very excited. Así que estás teniendo un año muy buen año este año. Es un buen año para vos. Sí, es muy buen año. Ya ganamos una y eso es algo que no pensé que iba a pasar este año. Así que nada. Si quieres ganar este SISI. Sí. Uh, so, do you have a strategy tomorrow? Are you going to win the feature event? Estos están hecho por mañana. ¿Cuál es tu expectativa? Ah, bueno estamos disfrutando de lo de hoy. Mañana va a ser otro día y vamos a tratar de aceptarlo mejor y tratar de regularlo. Just enjoy this moment and tomorrow it's going to be a new day and try to do the best for the car. It's pretty cool that you guys have so many fans that come out and see you and ask for autographs and stuff like that. That's cool. Dice que le padece loco que tenga muchos fans que vengan a pedirles autógrafos y los niños y toda la gente enfurecida por ustedes. Sí, sí, por ahí la verdad que no se entiende mucho. Por ahí más los chicos que están en la punta tienen mucha más gente atrás. Así que nada, muy contento por eso y que la gente venga a acompañarnos a nosotros con este frío. Dice que es muy crazy, aquí en el stand-wide, Vanity. Pero dice que los primeros pilotos tienen más fans que están aquí. Bueno, estás moviendo en el stand-in, así que eso es una buena cosa. Sí, pero estás en ida a esas posiciones. Estamos en busca de estar lo más arriba posible como ellos, así que vamos a tratar de lograrlo. He's looking for the up positions. All right, sounds good. Good luck tomorrow night. I hope you have a lot of fun and do really well. Bueno, muchas gracias, gracias por la nota y perdón por no saber inglés. No, está bien, no problema. Gracias amigo. Gracias. Hasta luego. Take care. Niña y mi niña Si te quiero que es más y más en mí Oh, niña y mi niña Si te quiero que es más y más en ti Come on! ¡Lo ha experimenting, así que podrás ver elamatón por la misma expectativa! ¡Ah! Pues atrapé el experts! ¡Suscríbete al canal!